Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia al Día. Este jueves la jefa de Estado Michelle Bachelet visitó el Colegio Público Estado de Michigan en el marco del programa Escuelas Abiertas Invierno 2016. La iniciativa incluye a 165 escuelas del país que abren sus puertas para recibir a niños y niñas durante sus vacaciones. Por eso estas escuelas abiertas que es la posibilidad de brindar un espacio a la familia para contar con un lugar seguro, con monitores, que se encargan de dirigir diferentes actividades y velar por su seguridad. Y además quienes asisten a estas escuelas reciben desayuno y almuerzo. Y que está harto rico, me decían ustedes, ¿cierto? Y con lo cual también velamos por una buena alimentación. Al mediodía la Presidenta Bachelet hizo entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda al chileno Raúl Zurita. El poeta es el cuarto chileno en obtener este galardón. Y durante la tarde la mandataria asistió a la presentación de Chile Inclusivo, una iniciativa público, privada y académica orientada a combatir la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Si desea más información, usted puede encontrar en nuestro sitio web las imágenes, discursos y fotografías de todas las actividades que realiza la Presidenta. Además, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Que tenga muy buenas noches.